Y nosotros, en Pueblo Centenario, obviamente no son todos, no hay un consenso, no están todos de acuerdo en lo que está pasando y en la presencia de UPM2. Y vamos a escuchar o vamos a conocer también la historia de Juan Bardier. ¿Qué pasa con Juan? Juan está totalmente negado, está en contra de la presencia de UPM. Vive hace 10 años que con mucho esfuerzo, con su mujer y con su hijo, levantaron una casita con sus propias manos, básicamente, y sienten que están siendo usurpados y, nada, la verdad, nos dice con dolor que él no quiere irse, pero que si sigue para adelante va a tener que tomar una decisión drástica porque no está de acuerdo en absoluto con la presencia de UPM2. Si les parece, vemos la nota y escuchamos también la historia de Juan. Bueno, estamos llegando a la casa de Juan, que es una de las personas que se manifestó públicamente en contra de la llegada de Juan. Juan, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos primero. Por favor, gracias a ustedes por venir. Tu casa, que la levantaste vos con las dos manos que tenés en cabras. Sí, 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 y con la ayuda y el pulso también de que vivimos en pareja y tenemos un hijo de tres años ahora, o sea, somos una familia acá también, que sostiene. Juan, ¿te querés ir si se instala la planta? No, no me quiero ir, yo no me quiero ir, no me quiero ir porque hace muchos años con sacrificio compramos este espacio, somos trabajadores, no tenemos, y me crié en Paso de los Toros, me fui durante muchos años y volví, volví porque quería volver acá y siempre me pareció este mi lugar. Yo manifesté, le manifesté al observador en una entrevista de que es mi sentir de irme porque me siento acorralado. ¿Por qué? Y porque ahí donde doblaste para llegar acá a casa están montando un prostíbulo. Tengo un hijo de tres años y acá no sé cuántos metros o cerquita vamos a tener la planta. Y el puente es muy difícil de cruzar ya hoy y vamos a tener 500 camiones más. Y acá no tenemos problema de inseguridad, pero no sabemos lo que va a venir con más gente. Y ya tenemos la experiencia también de lo que pasó cuando vinieron a poner los molinos, que vino mucha gente que no consiguió trabajo y que se quedó. Cuando vino esa gente los alquileres se duplicaron y cuando se fue el trabajo los alquileres no bajaron. Lo mismo los precios con los terrenos, lo mismo, o sea, y el costo de vida acá se elevó muchísimo y el trabajo fue golondrina, lo mismo que va a suceder ahora. O sea, me propones mucho trabajo, pero por un rato. ¿Y la parte ambiental te preocupa? Y me preocupa, sí, mucho, porque ya el río no está en condiciones de resistir el sistema productivo que se hace aguas arriba y mucho menos va a resistir el caudal del río la cantidad de desechos que puede llegar a volcar este tipo de emprendimiento. Hicieron movimientos justamente de los ambientalistas de Guayaguaychú, como cuando también arrancó la planta UPM1. ¿Pensás que puede llegar hasta acá esa movida también, buscando manifestarse en contra? Mirá, me gustaría que llegara algo más de movida acá, manifestándose, porque en realidad los pocos que hablamos acá estamos quedando como locos. Y está todo el mundo contento porque viene trabajo, cosa que yo, si viene trabajo, como te digo, es zafral y a mí el trabajo zafral no me sirve porque la gente come siempre. Y por otro lado me parece bastante engañosa la propuesta de trabajo porque mucha gente ya viene con el trabajo asegurado y para la gente de acá que está hoy desempleada, sí, podrá ver. Pero hablando en bruto van a engordar unos poquitos nomás acá. La cosa porque, si quieren mostrar un poquitito de billoteo, nada, dejar todo esto que es increíble también, ¿no? Sí, lo que es el lugar, mirá, yo me crié del otro lado de ese puente ferrocarril que se ve allí y desde niño venía ese puente y miraba para acá y anhelaba con este lugar, con este cerro. Y logré, por vueltas del destino, llegar a conseguir un terreno aquí y hoy vivo aquí y crio mi familia acá y soy feliz acá. Y es bastante egoísta lo que te estoy diciendo, hablando de mí, ¿no? Porque capaz que hay mucha gente que le favorece esto. Pero yo no creo mucho, me parece que es bastante engañosa la propuesta de trabajo. Y sí creo también que, más allá de que existen políticas muy favorables para promover el negocio, el trabajo individual y de pequeños emprendimientos y fomentan a los productores rurales pequeños, también hay muy buenas políticas y espero que esto salga porque a veces viste que los medios cortan lo que no les sirve. Yo creo que se podría invertir, con el mismo dinero que se invierte, se puede invertir en trabajos más estables. Tiene que haber alternativas, ya que estamos en políticas que son bastante intervencionistas de este gobierno y que las celebro. Me parece que se podría pensar de otra forma. Y no favoreciendo a un... No a unos pocos, sino también favoreciendo a una mega empresa que viene de afuera, ¿no? O sea, no son la salvación. Juan, muchísimas gracias por estos minutos. Dale, a la salida. Mirala porque va a salir entera. Que pasen bien. Gracias por venir.